Tú, que en mi corazón dolente entraste como una cuchillada Tú que has sido la que ha venido a mí como un tropez de demonios, engalanada y loca Para hacer de mi espíritu humillado tu lecho y tu dominio Tú, la infame, a cuyo cuerpo estoy siempre sujeto Como el forzado atador a cadena Como el azar al jugador tenaz Igual que está el borracho a la botella Igual que a la carroña los usamos Oh maldita mil veces, se maldita He suplicado a la veloza espada que quiera hacerme libre nuevamente Y al perfido veneno le he pedido que acudiera en ayuda de un cobarde Pero hay, ambos, la espada y el veneno me han dado una respuesta desdeñosa No eres digno de ser emancipado de tu maldita esclavitud, imbécil Si acaso de su imperio nuestro esfuerzo pudiese liberarte Bastarían tus besos para hacer que reviviera El cadáver de aquel de tu vampiro Cierta noche, abrazando a una horrible judía Como junto a un cadáver pendido, pensé al verme tan cerca de aquel cuerpo venal En su triste belleza que ha callado el deseo La veía en mis sueños como fue, majestuosa, la mirada segura e invertida en gracia Los cabellos formando como un casco loroso Y con ese recuerdo se reaviva mi amor Con fervor te besara ese cuerpo tan noble Desde el pie de muchacha a tus trenzas tan negras Liberando un tesoro de profundas caricias Si una noche con lágrimas que brotasen sin pena Solamente pudieras, oh tú, reina de crueles Empañar el fulgor de frías pupilas El vampiro, Charles Baudelaire El vampiro, Charles Baudelaire